Si ella es brava, azótanla en la cama, dan un poco rama y llama, y si se envuelve, rompela en dos parteras. Si ella es brava, azótanla en la cama, dan un poco rama y llama, y si se envuelve, rompela en dos parteras. Tu empresa es fácil, está marcado con el sello de frágil, así que esconda tu carro y empieza a moverte en un taxi, con violito y polaco, con charro y los paparazzis, men. Lo fácil es meterse en terreno volátil, yo siempre ando con mi gata, la brava, la gato y en la tostonea, la que maneja mi tracos que sopletea. Mi chica es demasiado sexy, tiene un cuerpo hermoso, me encanta cuando ella la monta con el techo. Ella me atrapa y me prende un leño, siempre está suelto y no tiene dueño, le gusta la ganchi contra los chenchos, le gusta los giles y le gusta el sexo. Ella es una guiles, pero no habla de eso, va conmigo a noa, aunque caiga preso, adicta a mi longa y adicta a mi peso, es la gata que mata y me gusta por eso. Si ella es brama, rompela, partela. Si ella es brama, rompela, rompela, partela. Tu pum pum berrea, tu pum pum berrea. Dale menea con tu pum, berrea. Dale menea con tu pum perrea. Dale. de menea con tu pum, perreac, perreac. Dale, dale, dale.